De ellos, el viaje a París incluía una gran excursión a las infernales y tentadoras regiones del Eros, y es curioso constatar que el personaje del buen salvaje en este sentido prepara un cierto clima que ilustra ese deseo focoso. El eterno femenino con el que los artistas latinoamericanos identificaban su búsqueda en la urbe, hallaban su equivalente en lo que habían dejado del lado de acá, la prometida, la familia, la patria y el regreso, cuando lo piensas se hace traumático. Lo absoluto fascinante e inalcanzable que Caballero anota en el buen salvaje es la descripción o imagen de algunas mujeres que aparecen en el arquetipo de la belleza o de belleza, pureza, el estilo de los pintores y escritores ingleses que se llamaron por sí mismos re-rafaelistas, con la salvedad que las pone como mujeres de la vida libre. Es decir, lo que yo encuentro acá es que así como Cristóbal Colón hablaba en su diario del cuerpo de las mujeres, esbelta, así esto, y a la vez lo que hicieron los conquistadores, además de torturar a los indios y de matar mosquitos, pues por supuesto violaron a las mujeres, es decir, la mujer fue simplemente un objeto y de esa manera fue representada en algunos de los textos que ellos escribieron. Las mujeres en el buen salvaje eran una conjunción simbólica de lo inalcanzable en el alfán de abrazar la totalidad. En algún momento del viaje interrumpe sus reflexiones, para traer a colación los sueños y desengaños con su prometida que se casa con otro a este lado. En este sentido lo inefable se balancea en la cuerda mariana de la sociedad tradicional, es decir, la búsqueda de la inocencia dentro de la concepción a las convenciones sociales. A este respecto existe un precedente que permite interpretar este periplo que representa dentro de la novela Caballero Calderón, que es un poco el viaje sentimental, en el sentido que dice esta forma de viaje el novelista a inglés, Lawrence Stern, en su famoso libro Viaje sentimental por Francia e Italia, que fue publicado en 1768, es decir, un viaje de corazón. También en esto rescató Caballero Rasgos, relegados a la narrativa colombiana. La literatura de la lengua española tampoco conocida es descubierta en libros de viajes. Cuando hablo de viajes no es que le esté narrándonos una travesía por Europa, pero como dije en un comienzo es el desplazamiento que tiene mucha similitud con el viaje. En comparación con la europea, no tenía pleno conocimiento ni del viaje sentimental, ni de la novela de artistas, al estilo de José Asunción Silva o José Martín, en forma de diario. Aunque hay algo curioso también, que esta novela está dividida por cuadernos, hay 14 cuadernos, como que da la impresión que son apuntes, que me llevaría a pensar que pueden ser como una especie de diario. No es un diario per se en el que se diga mayo 15 de 1963. Pero esta división de cuadernos, como que permite de nuevo esta aproximación o esta lectura, o esta hipótesis de lectura. Caballera, a mi parecer, entonces combinó esas dos formas, fomentadas por el cosmopolitismo y la secularidad del individuo del ilustrado siglo XVIII, y creó una muestra radicalmente moderna de la literatura. Quizás era un proyecto de novela corta, pero se prolongó un poco, y tenemos un libro combinado, sentimental y novela reflexiva, que también se puede unir a un diario que se publicó de una mujer que se hizo, o que se le difundió un diario de María Bajkircev, a la cual José Asunción Silva hace referencia. La atención de la doble vida, del carácter anfibio del artista, que en su afán de saberlo todo, tropieza con el límite de esa totalidad misma, es decir, con la realidad de lo inalcanzable que tiene en su núcleo la posibilidad de escribir, escuetamente esa búsqueda pertinaz, pero ahora de un absoluto el viaje imaginario y desplazamiento. En cualquier caso, independientemente de las consideraciones que se hagan sobre el conjunto de anécdotas que ofrece el buen salvaje, lo que obviamente se ratifica es que, para mí, Caballero contempló a Europa de una manera anfibia. Intentó gozar de los placeres, los vicios, la libertad que ofrecía en particular París, pero al sentirse solitario y desubicado como el personaje, condena a esta ciudad luz. Gracias. Magnífico, Antonio. Yo creo que hemos añadido un paso más en la posible charla que tengamos al final. Sobre el tema central, creo que estamos enfilando, es el problema del criollo, ¿no es cierto? Y en este caso, en la pronuncia de Antonio García, yo lo veo como el criollo como buen salvaje. Es decir, esa inversión de la idea de que el buen salvaje, de acuerdo con los conquistadores españoles, colones, etc., era el indio, y como fue visto por la visión, digamos así, primera de los europeos, ahora esa idea del buen salvaje pasa al criollo. Vamos a trabajar sobre eso. Pero vamos a seguir adelante en el tiempo, a ver si podemos ir un poco más rápido, con Manuel Cortés, de Eastern Kentucky University, quien nos hablará de, ahora no es París, sino es España, en la obra de Caballero Calderón, en su libro Anches Castilla, y su título de la ponencia, de la mano de Dios y con los ojos del imperio. Manuel Cortés es un, no solamente es un excelente crítico de literatura latinoamericana y colombiana, sino también un reconocido poeta colombiano, con muchísima obra publicada tanto en América Latina como en España, y en Rumanía también. Bueno, en mi caso va a ser un poco distinto, pero no hay esa contradicción, esa antítesis que Antonio Rodolfo ha marcado en sus años. El Caballero se identifica profundamente con la cultura española, e incluso llega a valorar la cultura española por encima de la cultura latinoamericana y por dentro de la cultura del norte, que llamamos americana. Yo voy a hablar un poquito de sus especulaciones o análisis fundamentalmente referido al catolicismo español y su influencia en América Latina, igualmente a lo del salvaje, desde un punto completamente distinto. Igualmente hablaré un poco de su percepción y concepción de la mística española, fundamentalmente de Santa Teresa de Ávila, al cual él idolatraba y emulaba en todas las cosas. Hablaré igualmente de la obsesión a partir de la derrota de los españoles con la guerra con Estados Unidos, de esa obsesión de la generación del desastre, de querer reafirmar por encima de lo que fuera lo español, inventando todo este tipo de interlequias intelectuales que posteriormente en la generación del 98 fue fundamentalmente Ortega y Aserio Namuno, enfatizan el concepto de la identidad española, el carácter español, la sangre española y todo este tipo de estructura, digamos, a nivel existencial que ha perdido vigencia fundamentalmente en el contexto de la sociedad moderna. Bueno.